Chichichichichiji Pablo Chile Pablo Chile Ril último La envidia vive en el que no sabe vivir Ya me acostumbre siempre a ser Yo no entiendo por qué me odian a mi Si yo solamente vivo pues a todo Me odian, me odian Porque le di a su novia Me odian, me odian, mi éxito te agobia Me odian, es cordia, porque yo estoy con culo, fumo Blones personales, esas son razones obvias Me odian, me odian, porque le di a su novia Me odian, me odian, mi éxito te agobia Me odian, es cordia, porque yo estoy con culo Fumo blones personales, esas son razones obvias Me odian, me odian, pero ninguno hace na' Me tiran, me tiran, que se pelea la perla Tu puta me pasa a llamar, de noche la vas a buscar Mientras vacilan el party, cuenteado de malo yo le voy a dar La casa ya no va a llegar, al diablo lo van a juzgar Si de noche nadie es santo vestido, de blanco la pongo a jalar Ellos me odian, pero ninguno se atreve a tirar Ellos me odian, como cajeras te vamos a arrastrar Ellos me odian, ya que yo sigo la mía Todos los días me llama, repite que quiere ser mía Quiere ayudarme a buscarme el dinero, también la comida Dice que se va todo aunque sea con la policía Yo sé que me odian, pero yo no los odio Aprendí el respeto en el loto Aquella hora la tuya, aquella hora la mía Es lo que mi vieja decía Me odian, me odian, porque le di a su novia Me odian, me odian, mi éxito te agobia Me odian, escoria, porque yo estoy con culo Yo fumo blones personales, esas son razones obvias La maldita vida se lo está comiendo vipo Ya no son como cuando nos conocimos, se los digo Desde que sacan mi colaboración con el flymigo Desde que explote el club bombar, todos son mis enemigos Pero, hijos de la perra, a mí no me importan Mientras están comiendo migas, yo estoy partiendo la torta Mientras yo le como el culo a gilas que aparecen por salud Ustedes están en la calle, durmiendo con una gorda Me odian, me odian, porque le di a su novia Me odian, me odian, mi éxito te agobia Me odian, escoria, porque yo estoy con culo Fumo blones personales, esas son razones obvias Me odian, me odian, porque le di a su novia Me odian, me odian, mi éxito te agobia Me odian, escoria, porque yo estoy con culo Fumo blones personales, esas son razones obvias Saludos hermanito, Pablo Chibi A mi compadre, Pablo Chiringo, Padre Cristen Acá, de los muros, Santiago, morranteando el flow Un saludo aquí de la cana, mi pana Papablito Chile, 100% mantijile